De regreso en la calle, continuamos aquí en Forza Horizon 3 Este impresionante juego de carreras mundo abierto que empezamos a grabarse ya unos cuantos meses Pero dejé de subir por ciertas razones, pero me lo están pidiendo seguido Entonces vamos a volver a ponerlo, a ver que tan bien lo aceptan igual Y aunque no tenga mucha aceptación, pues quien lo disfrute, la verdad que está bastante bien Yo la verdad que lo disfruto mucho, me gusta mucho, aunque no lo he jugado en mucho tiempo, verdad Pero igual está súper bueno el juego, no tengo mucho progreso que digamos Bueno, más o menos, verdad, soy nivel 90, igual y como que sí más o menos, verdad Obviamente hay niveles muchísimo más altos, pero igual y ya tengo algunos cuantos carros, etc He comprado varios, algunos la mayoría te los regalan, entonces no crean que todo me lo compré yo Este también me lo gané, de hecho no me gustó mucho la conducción Hay carros de los cuales no me gusta la conducción, pero ni modo Este está bueno, este ya lo compré y chequense, tiene muy buenas especificaciones Vamos a ordenarlos por clase, por clase Miren, el GTR yo creo que es el que más me gusta, no tendrá la velocidad más alta Pero tiene aceleración de 10, manejo de 8.3, aceleración de 0, la aceleración la verdad que está impresionante El GTR yo creo que es el que más he conducido y el que más me ha gustado Este Ferrari le gana, le gana un poquito, en todo están iguales, pero en velocidad Tiene un poquito más, vamos a sacar a probar este porque hace mucho tiempo no lo pruebo Y este Conisec fue un carro por el que ahorré demasiado, demasiado tiempo Pero después lo saqué a la calle y la verdad que su conducción me decepcionó Vamos a jugar con el volante como siempre, bueno no, de hecho antes manejaba con mando de Xbox 360 Porque me era más cómodo, igual y tenemos que acostumbrarnos al volante No sería una tontería no jugarlo con volante Y vamos a ver, también tenemos este Lamborghini Huracán Ah no es cierto, es un Gallardo verdad, super leguera Y también tenemos este aventador LP704 700-4 que también tiene sus cosas buenas, de hecho 10, 10, 10, 8.5 y 9 Wow, de hecho tiene más que este, pero como que por alguna razón El GTR tiene como que más, como que está más bueno, no sé Vamos a sacar el Ferrari, vamos a darle una vuelta, subir al auto Vamos a ver que tal se comporta esto Uy no, 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 vámonos para afuera, vamos a ver Vamos a hacer cualquier cosa, no tengo nada planeado Simplemente quería Vamos a ver, ver evento, a ver Y esto la verdad que no lo hago, no, no me uno al Forzatón Vámonos Indicar ruta de carrera, a ver, vamos a meternos a una carrera Vamos a ver que tal se nos da, activamos la cámara Aguanten, aguanten Uy, 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 no, 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 no Ahí la tenemos, ahí tenemos la cámara amigos Se escuchó la música del festival Y vamos a ver que tal se comporta este Ferrari Estaría padre correrlo contra mi GTR y contra el Lamborghini Aventador Pero pues bueno Ahí vamos, ahí vamos Y como estamos en Australia Recuerden que se maneja del otro lado A ver si nos encontramos un tren de carretera, ¿no? Estaría genial Oh, 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 aguas con el McLaren No, 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 no Es que aquí está complicado controlar el carro Por cualquier cosa te descontrolas y por allá vas a dar Es un 720S, sí, ¿verdad? Es como el del Salomundro Salomundro, ¿sabes? Salomundrín Sí, es como el de él, ¿verdad? A ver No, no es como el de él No, 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 no Uy, solo por querer verle la cara al carro Estábamos corriendo contra él, ¿no? ¿verdad? Parecía, es que le pité y como que empezó a acelerar Esa no me la sabía Vamos a ver si lo alcanzamos ahorita No, pero ya se perdió Vamos a dar vuelta por aquí, por izquierda Wow, miren, es el de hace rato Sí, ese es, qué raro Wow, wow, tranquilo Y aquí es, aquí es Carrera en convoy Hasta Marundan Reservoir Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, sexta no, sexta no Primera, vámonos Según esto estamos ya haciendo carrera en convoy Pero pues vamos a ver, miren Creo que sí, por allá van más, un poquito más adelante Ah, sí, miren Ahí dice la posición en la que vamos Que la cámara no me deja ver Pero no importa Aquí hay que darle más lento Porque ya ven Híjole, por cualquier cosita vale queso Por cualquier cosita todo vale queso ¿Y qué onda? ¿Qué pasó, amigo? Se atoró, se atoró ¡No! Uy, ¿para qué lo empujo? No quería empujarlo Porque lo íbamos a desatascar Bien Ahí viene Creo que voy en primero, ¿verdad? Yo no puedo ver Creo que ustedes tampoco Ahí dice arriba a la derecha La cámara del volante lo tapa A ver si ahí pueden ver Ahí creo que lo están viendo Yo no Yo todavía no Bien Y vamos en segundo A ver ¿Qué onda? No, miren Ya vamos en primero Dice ahí Esta no era una carrera Para un auto deportivo Debíamos haber traído La Raptor Llegamos Wow Y aquí lo traemos atrás ¿Sí? Vámonos para South First Paradise O a ver a dónde nos vamos Wow Yo creo que nos vamos a probar El GTR, ¿verdad? Vamos a ver ¿Por qué se habrá quedado aquí Este compa? ¿Se atoró? Sí, se atoró Se atoran a cada rato ¿Qué pasó, amigo? ¿Te atoraste o qué? Creo que es un McLaren 650S Creo Me parece que ese es el nombre Hay alguien que lo sepa Por favor Vámonos A ver Tenemos Casi el millón de créditos Vamos a ver Mapa Mundi ¿Podemos poner puntos? Sí Vamos a ver a dónde nos vamos Quiero irme a un Festival A ver si por acá tenemos alguno No ¿Cómo se quita el punto? No se quitan No se quita el punto Bueno, vamos a dejarlo así ¿El zoom? ¿Cómo es? Oh, está raro Está muy pequeño el zoom No me gusta eso Estamos ¿Dónde estamos? Ya ni me acuerdo Es que no te ponen ahí Ah, aquí estamos Vamos a ver Yo creo que nos vamos a ir Para este Para este festival ¿No hay otro por acá? Creo que no, ¿verdad? Teníamos uno por acá De hecho Aquí está Miren, está bien cerca Está mucho más cerca Por lo menos ¿Y si nos teletransportamos? 5400 créditos Yo creo que sí lo vale Vamos a hacer un viaje rápido Ya nada más Para no esperar De hecho Es como la segunda vez Que hago eso Nada más Vamos a entrar Saludos Leobardo Rodríguez Y vamos a ver Los carros Que traigo Quiero agarrar El Lambo Yo creo El aventador No recuerdo Que fuera tan rápido Como estos Valor ¿Este es el que vale más? No No, de hecho no Ordenar por clase Este Según esto es De lo más rápido Que tengo Vamos a probarlo Yo creo que sí Tiene más que el GTR La verdad que me impresiona Tiene más Bueno, no Más que el Ferrari Sí tiene No, este tiene 9.7 En velocidad Este tiene 9.1 Vamos a probar este A ver qué tal Le pusimos Un body kit Wide body De cuerpo ancho La verdad que me encantan Sobre todo En los Challenger Hellcats Vámonos Vamos a poner El GPS Para otro festival Que de hecho Pensé que estaba En el otro No me acordaba De que estaba aquí Eh, no Esto qué Qué onda Vamos a ir para acá Vámonos para la ciudad Vamos a poner El GPS Para este A ver por dónde nos lleva Órale Órale burro Mira si de la nada Me empujan Y me friegan Todo el carro Hay un Un life hack Vamos a ver Eh Modo fotográfico Te metes aquí Y te arregla el carro Miren Deshacer daño estético Aceptar Y nos salimos Y ya nos quitamos El daño Es un life hack Yo creo que Está hecho a propósito Obviamente lo hubieran Actualizado ¿Verdad? Oh Oh Aguas Ya le pegamos A ese aventador Era un huracán ¿Verdad? Creo que sí Es que cuando vas Tan rápido Y viene un carro De frente Aunque parezca Que lo puedes esquivar No es fácil Ya se me suena Ya se me suena Ya se me suena Y atrás traemos Un montón De De raza Toma Nos fuimos a dar Contra el árbol ¡Ajá! 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 Era nomás, era nomás What? Y lo perdimos todo Wow Vaya forma de agarrar velocidad Vamos a jugarle Al McLaren En lo alcanzo que ya se peló Este mugre McLaren Viene con todo Y ya no quiso A este Vámonos Vámonos Orale Miren Ahí va el centenario y el aventador Pues por aquí nos vamos a meter y ahí le vamos a dejar Y fue simplemente para retomar y que vieran el progreso que llevábamos Que no es mucho No es mucho pero pues tenemos un poquito de fondos para comprar algún carro acá Chido, bueno Y vamos a ver clase, fabricante Podemos aquí ordenarlo todo Fabricante, esto está bueno Ordenar por valor Vamos a ver cuál vale más Este, este Este Conisec vale un montón Y tengo varios carros que no uso Que simplemente me los regalaron Pero pues ahí están Este también está bueno de hecho También está buenísimo Este también más o menos Pero no me convenció mucho Pues por aquí lo dejamos Y ahí comentenme Si quieren seguir viendo esto Obviamente los que lo quieran ver Pues está bien Y los que no Pues también, ¿verdad? Pero para ver más o menos Qué tan Con qué tanta frecuencia Obviamente vamos a ir comprando más carros Ganando cosas, dinero y demás Nos vemos